México vive el peor momento de secuestros de su historia. Y este año puede concluir con más de 3,600 si se consideran los denunciados ante las Procuradurías de las Entidades Federativas, los denunciados ante PGR, así como los cientos de personas rescatadas en operativos del Ejército y la Marina. Pero en este cálculo no se consideran ni los secuestros express denunciados, ni los de este tipo y los de alto impacto que no son denunciados, ni tampoco estamos considerando los de migrantes. Si se consideran estos, entonces los plagios son más de 20,000, lo que sitúa a México como el país con más secuestros en el mundo y con una tasa que ninguna otra nación ha sufrido jamás, ni siquiera Colombia en sus momentos de máxima violencia y mayor incidencia de este delito. Ante ello, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó que las cifras de secuestro no son satisfactorias y que reducirlas sería prioridad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Qué bueno que el secretario de Gobernación lo está reconociendo, pero se requiere que el gobierno federal cambie la estrategia, abata la impunidad y reduzca este delito que cada vez más nos asfixia a los mexicanos. Gracias.